Presidente Correa, una pregunta que yo tenía especial interés en hacerle y que sorprendió mucho aquí en este lado del Atlántico, es que cuando usted llegó al poder, usted hizo como una de las primeras medidas triplicar el presupuesto de educación. Eso es algo que hacen países ricos o que han hecho países ricos como Finlandia o Corea del Sur y al cabo de unos años han visto los resultados. Que usted decidiera hacerlo y de una forma tan decidida, ¿cómo se le ocurrió y dónde tuvo que sacar el presupuesto? Bueno, la segunda pregunta sería más complicada en principio de contestar, porque lo primero es obvio, cualquiera que entiende desarrollo de economía y de derechos, porque la ocasión ante todo es un derecho de los seres humanos, para saber su lugar en el mundo, entender su entorno, etc. Pero además obviamente tiene repercusiones en economía y en desarrollo, por el talento humano, productividad, eficiencia. Entonces cualquiera que entiende algo de economía y desarrollo y derechos sabe que sin educación, en nuestro caso no hay revolución, no hay nada. No hay democracia. En Latinoamérica, en Ecuador, donde solo el que tenía dinero podía educarse, donde la educación se había convertido en una mercancía más, ¿de qué democracia podemos hablar? La democracia nace en la escuela pública, absolutamente gratuita, de acceso masivo y de excelente calidad. Eso significa igualdad de oportunidades, eso significa crear una sociedad con iguales derechos. Y de ahí sí, los que creen en la competencia es que compitan, yo no creo en la competencia, pero al menos partiendo de igualdad de condiciones. Pero fíjese, Presidente, que aquí en Europa, cuando ha habido una crisis, se ha recortado, por ejemplo, en educación. Mire, esto también tiene que ver con el análisis marginal, o sea, cuando ya se está invirtiendo muchísimo, a la final es un momento de premura, se puede recortar un poco, pero cuando todo hacía falta, como Ecuador, es obvio que había que darle toda la prioridad a la educación. Cuando no había escuelas, no había maestros, no había libros, no había laboratorios, no había nada. Lo segundo, tal vez más enigmático, lo primero creo que es bastante obvio y claro. Y mire, para ponerles casos emblemáticos, antes, cada institución del Estado, sobre todo esas burocracias privilegiadas que tenían relación con el sector financiero, la burocracia internacional, los bancos centrales, Corporación Financiera Nacional, Superintendencia de Banco, se hacían sus clubes de luz. Cada uno de esos clubes de luz, con discoteca, con baño, sauna, turco y piscina, cada uno de esos clubes de luz valía más que las escuelas ultramodernas del milenio que estamos construyendo en los actuales momentos y que cuestan unos 4 millones de dólares, estamos haciendo 200 en este momento. Y, bueno, obviamente, esto es solo para reflejar cómo, tal vez, hacía falta recursos, pero los pocos recursos que teníamos estaban pésimamente asignados, porque por lo menos había una treintena de esos clubes de luz y con eso pudieron construir 30 escuelas del milenio hace muchos años. Pero, obviamente, se requiere mucho más, no solo es infraestructura, es mejor sueldo para los maestros, es haber eliminado cobros que se hacían ilegales en las escuelas, es dar incentivos para que los chicos vayan a la escuela y aumenten la tasa de escolaridad, como libros gratis, uniformes gratis, desayuno, etc. Y de dónde han venido esos recursos que nos han permitido multiplicar por más de 4 veces el presupuesto de la educación comparado con antes de nuestro gobierno. De 4 fuentes, principalmente. Renegociamos muy exitosamente la deuda externa, que hizo que bajara el servicio en el presupuesto 23, 24% al 5%. Renegociamos muy exitosamente y muy duramente, nos tomó 3 años, los contratos petroleros. Antes, eran contratos de participación por cada barril que extraían las compañías. Nos daban 5 o 6 dólares, porque se negociaron en los años 90 cuando el precio del petróleo era 16 dólares, 20 dólares el barril. Subió el precio del petróleo a 60 dólares el barril y nos seguían dando 4 o 5 dólares. Ahora es exactamente lo contrario. Son contratos de prestación de servicio, le pagamos a la compañía 10, 12 dólares por barril y así cuesta 20, 20, 2 mil, el resto es para el dueño del recurso que es el pueblo ecuatoriano. Tercero, hemos triplicado la recaudación de impuestos, triplicado. Y no aumentando impuestos, de hecho hemos iluminado o reducido muchos impuestos. El impuesto a la renta para corporaciones se ha bajado de 25 a 22%, se iluminaron los impuestos a las telecomunicaciones, etc. Es por eficiencia en la recaudación y lucha anticorrupción, se ha triplicado. Eso es algo sin precedentes en América Latina. Una triplicación de la recaudación financiera y subida de la presión fiscal de 11 al 15% en tan pocos años. Y cuarto, con honestidad y transparencia. Por ejemplo, tenemos compras públicas que al año suman 5 mil, 6 mil millones de dólares. Antes se hacían vis-a-vis, frente a frente, habían coimas sobre precios. Toda licitación, hay un precio de base. El ganador era una oferta, la ganadora era una oferta con 20, 30% más allá del precio de base. Ahora todo es electrónico, con subasta inversa. Los ciudadanos pueden seguir en tiempo real cómo van ofertando las diferentes empresas. No hay contacto entre comprador y vendedor. Tenemos el Instituto de Compras Públicas, el más moderno y tal vez ya junto con el mexicano, catalogado como los mejores de América Latina. Y ahora cada... Han reducido intermediación, con lo cual la transparencia aumentó. Ahora cada licitación, cada oferta ganadora es 20, 30% más bajo que el precio de referencia. Antes era más alto. Eso no es otra centena, sino miles de millones anuales. Eso permitió liberar ingentes recursos para poder atender diferentes sectores. Somos el país con mayor inversión pública de América Latina, pero sobre todo para atender sectores como la educación. Hace muchos días publicamos en nuestro diario un reportaje de jóvenes españoles que se iban a Ecuador, casi todos ellos doctorados, con buenos currículos, etc. Y el diario reflejaba que había un contraste. Es decir, hace unos años Ecuador tenía una gran cuota de inmigrantes y ahora empieza a ser receptor de inmigrantes de otros países y inmigrantes, digamos, con un buen currículo. Y en este caso en concreto se hablaba del proyecto Prometeo, que usted me consta que impulsó con muchas ganas. ¿Qué pretenden con el proyecto Prometeo? ¿Hay una voluntad de establecer, digamos, una relación muy estrecha entre el mundo de la empresa y la universidad y traer a los mejores a su país? Usted mencionó el caso Finlandia. Finlandia pasó de tener la peor educación de Europa a la mejor educación del mundo en 20 años. Europa tiene que sintetizar su experiencia, lo que hizo en 5 o 6 puntos. Todo lo estamos haciendo. Y todas las experiencias que leemos y todas las recomendaciones que se hacen, todo lo estamos cumpliendo. Es decir, estamos atacando por todos los lados. Mejorando calidad de profesores, mejorando infraestructura, dando incentivos para que los chicos, sobre todo en familias pobres, acudan a las escuelas, etc. Y también nosotros creemos que la ciencia, la tecnología es sumamente importante para el desarrollo. No es lo único importante. El problema del desarrollo es que hay muchas cosas necesarias y ninguna en sí misma es suficiente. El cambio del poder político es importante. Si ese progreso técnico sirve solo para enriquecer más unas cuantas élites y excluir a las grandes mayorías, sirve de poco el adelanto técnico. Pero el adelanto técnico bien manejado puede transformar sociedades enteras. Uno de los problemas que todavía tenemos es la baja productividad de nuestra economía, de nuestro sector productivo. En consecuencia, estamos apostando muy fuerte a educación superior, ciencia y tecnología. Hemos evaluado universidades. En un hecho inédito, se cerraron 14 universidades, más o menos en democracia. Yo no he encontrado un caso parecido en la historia, al menos contemporánea. 14 universidades por baja calidad académica y 44 extensiones, porque acostumbraban a abrir extensiones por aquí, sobre todo en los lugares más deprimidos, para extensiones de pésima calidad, con lo cual se perpetuó el círculo de pobreza. Los peores servicios para los más pobres. Todo eso se cerró. Se han abierto cuatro nuevas universidades, pero esta vez de clase mundial, con profesores de tiempo completo, todos con títulos de doctorado. Tenemos el programa de becas más grande de América Latina, y obviamente de la historia del país. En nuestro gobierno hemos dado más becas que en toda la historia. Acerca de 8.000 ecuatorianos preparándose en las mejores universidades del mundo. Aquí en España tenemos más de 600. Aquí en la Universidad de Barcelona tenemos casi 70. Y para que vuelvan, sobre todo, a ser investigadores y dar clase en la universidad. Y tenemos el proyecto Prometeo, porque una de las características, y si usted quiere, causa y efecto de su desarrollo, es la falta de una masa crítica de talento humano. Tenemos talento humano, pero no es talento humano extendido, abundante. Y tenemos que cortar caminos, saltar etapas, y no tenemos más tiempo que perder. En consecuencia se estableció el proyecto Prometeo, el semidios griego que porta el fuego a los seres humanos, la luz, el calor, que significa básicamente que las universidades contactan profesores del más alto nivel, a nivel mundial, y los paga el gobierno, no la universidad. Dan incentivos para que traigan el mejor talento humano a nivel mundial. En cuestión de conocimiento no podemos estar con falso nacionalismo, tenemos que aprender del demás a lo. ¿Y es verdad que su sueño sería que pudiera haber una especie de Silicon Valley en Ecuador, que fuera una especie de incubadora de talento en lo que son todo el ámbito de nuevas tecnologías? Yo le dije que estamos creando cuatro nuevas universidades, pero no es que estamos creando, ya están creadas, tres ya empezaron clases el 31 de marzo. Ellas son la Universidad de las Artes, para Arte y Cultura en Guayaquil, la Universidad Nacional Docente, precisamente para preparar maestros, y Yachex, Universidad de Ciencia Experimental. En septiembre habrá Ikean, Ikean en Schwarz significa selva, y es una universidad orientada al bioconocimiento que está en plena selva amazónica. O sea, tiene una ventaja comparativa única, estar en el mejor y mayor laboratorio natural del planeta. Yachay, que es nuestro sueño, es para mí no solo el proyecto más importante de nuestro gobierno, y vaya si tenemos proyectos importantes, sino de la historia del país. No es solo universidad, es la primera ciudad científica de América Latina, es la primera ciudad planificada en la historia del Ecuador. Tiene una universidad que ya empezó clases, insisto, el 31 de marzo, en su primera etapa seguimos construyendo residencias estudiantiles, laboratorios, ya existe la universidad. Pero también va a tener un centro científico tecnológico de investigación, ahí vamos a colocar todos los centros de investigaciones del Estado, pero también están interesadas muchísimas empresas, Microsoft, etc. Y tenemos un sector industrial, pero industria de alta tecnología. Entonces, básicamente es una ciudad del conocimiento. Yachay significa en quichua, idioma ancestral nuestro, aprende en imperativo. Y dentro de esa ciudad del conocimiento está la universidad que es con lo que hemos empezado. Una ciudad dedicada a ciencias duras y cabalternos. Nanotecnología, petroquímica, cinco áreas, pero de ciencias duras y ya empezamos clases. Y le insisto, para nosotros ese es un sueño que empieza a ser realidad y clave para el futuro. Porque gran parte del futuro, no todo, pero gran parte del futuro está en la ciencia y la tecnología. Su país tiene importantes recursos por explotar, especialmente petrolíferos en el Parque Nacional de Yasukuni. De Suni. Perdón, de Suni en la Amazonía ecuatoriana. Usted era contrario en principio, parecía que era contrario a su explotación, y en cambio los Estados desarrollados se comprometieron a crear un fondo de compensación, si no tengo mal entendido. Pero parece que estaría replanteándose esta postura, aunque es favorable someterla a un referéndum. ¿Me equivoco? O sea, la propuesta fue, nosotros dejamos el petróleo bajo tierra. Son las más grandes reservas comprobadas del Ecuador. Cerca de 800 millones de barriles, más de 800 millones de barriles, pero de petróleo pesado, altamente contaminante. Y necesitamos ese dinero para tantas necesidades urgentes que tiene el pueblo ecuatoriano. Pero dijimos, no somos los causantes del calentamiento global, pero todos debemos ser responsables. Dijimos, dejamos ese petróleo bajo tierra, pero al menos la comunidad internacional que se corresponsabilice con la mitad de los ingresos que deja de ganar el país. O sea, somos los mayores contribuyentes, porque lo que más nos conviene financieramente es tener ese petróleo. Lo dejamos bajo tierra, de no que sea la mitad, que en esa época, hace siete años, al precio del barril, con las reservas que teníamos, se han descubierto más, eran unos 3.600 millones de dólares. Bueno, no recogimos, pues, ni el 3 por mil de esa cantidad, el 4 por mil más o menos. Y los que menos se preocuparon fueron los países más contaminadores. Eso si quiere, hoy día voy a hablar de la Universidad de Barcelona. Esa es la nueva edición del trabajo. Ellos producen conocimiento que es un bien público, pues nos cobran. Nosotros producimos otro bien público, que son bienes ambientales, y no nos pagan nada. Es solo cuestión de poder. Imagínense si la situación fuera la inversa. Si ellos produjeran bienes ambientales y nosotros fuéramos los contaminadores, ya no hubieran hasta invadido por obligarnos a pagar. Es toda cuestión de fuerza. Lamentablemente, todavía en esta etapa de la humanidad, es la fuerza la que prevalece, no la justicia, la razón, la lógica. Entonces, después de siete años de tratar de que la iniciativa sea un éxito, y no era por proteger el parque, porque siempre supimos, que la intervención del parque iba a ser mínima. De hecho, la iniciativa se llama Yasuní ITT, porque ITT son las iniciales de los tres campos que hay en el Yasuní o CERC, Ispingo, Tambococha, Tipu.